Buah, estoy reventado, llevo un ritmo... Bienvenidos amigos y amigas a Canal Tornillo Espera, espera Hermanos Bienvenidos a la iglesia del tornillo Aunque estamos en una capilla Algún día llegaremos a una Catedral O Catedral para los Daleks Hoy estamos aquí para enseñaros El producto que va a hacer que El tornillo que ya está así Se ponga talarí Hacia arriba a tope ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es esto Esto, chavales Esto es La Razor Es una tarjeta para poner microSDs En los iPod Classic de quinta generación Y es la tarjeta De Canal Tornillo Ah, que es que hay una cosa que se llama Y Flash que ya vale para no sé qué Y también se puede hacer así a sacchorradas Esto es la tarjeta de Canal Tornillo Vamos a analizarla en profundidad Voy a enseñaros Cómo es Cómo se instala Cómo se Programa todo Las ventajas Los inconvenientes que pueda tener Consumos Velocidades de encendido Todo, todo, todo Como lo hacemos solamente en Canal Tornillo Así que prepararos Sentaros Relajaros Coger la Biblia de los tornillos Y bienvenidos A Canal Tornillo Ya estamos en la mesa de operaciones Listos para ver todos los detalles De esta fantástica tarjeta Razor Tomad un momento Para ver la diferencia De tamaño que hay entre tarjetas O sea Una imagen vale más que mil palabras De verdad Impresionante Vamos a ver cómo se monta una tarjeta microSD En esta placa Y hay que tener un poco de cuidado Porque estas compuertas son delicadas Así que Despacito En principio no tiene pérdida Hay que deslizar la compuerta a la izquierda Se levanta Se introduce la tarjeta microSD Con la forma en la que encaja Que no tiene otra forma de encajar más que esa Se vuelve a cerrar la compuerta Se pulsa Y se desliza hacia la derecha En principio no hay ningún problema Pero hay que prestar atención A un pequeño detalle Esta compuerta Esta tapita Cuando está abierta Tiene un leve juego a izquierda y derecha Que es lo que permite Que se liberen los anclajes Cuando está cerrada Es posible que pongáis la tarjeta microSD En su posición Y al manipularla La compuerta se haya deslizado a la derecha En este caso al cerrarla La compuerta no va a cerrar Y va a quedar así Que hay resistencia y no cierra No debéis presionar en este momento Porque podéis romper algo irreparable Y ya está la tarjeta para tirar ¿Verdad? La controladora Hay que deslizar a la izquierda Y entonces ya está libre Ya no pega con los topes Pulsáis Y cerráis Y entonces ya está cerrada Y todo está correctamente instalado Hecho esto Vamos a montar el módulo dentro de un iPod En este caso es un iPod Classic 6G Que ya está abierto Porque vosotros Fieles seguidores de Canal Tornillo Ya sabéis como se abre un iPod Classic La tarjeta Razor Viene con este cable de conexión nuevo Y viene así Montado ya de fábrica Solo hay que hacer unas pequeñas dobleces Para que todo asiente en su sitio El cable tiene unas marcas blancas Unas líneas blancas Que nos indican Por donde debemos de hacer Estas pequeñas dobleces Pequeñas dobleces No aristas Curvas ¿Vale? Siempre digo que estos cables Flex Siempre curvas suaves Una vez doblado Se insertan en el conector Sin ningún problema Ahí está Por la parte inferior del cable Flex Hay dos líneas blancas Cuando el cable Flex Está correctamente insertado En el conector Y la pestaña de bloqueo Está cerrada Estas dos líneas blancas No han de verse Y si se ve Ha de ser solamente una Y completamente paralela al conector Si se ven las dos líneas O se ve una línea Que no está paralela al conector El cable Flex Está mal montado Y os dará error Cuando encendáis el iPod Debéis retirarlo Y volverlo a insertar correctamente Finalizado todas las conexiones Le montamos la batería Que en este caso Es una batería de 1800 mAh Que luego hablaremos de ella Cerramos el iPod Y al encenderlo Nos va a decir Que lo conectemos al iTunes Así que Eso es lo que vamos a hacer Una vez conectado Os aparecerán varias ventanas En el ordenador Todo lo que venga de parte De Windows Todo lo que sea Formatee este disco Para poder usarlo Todas esas cosas Las cerráis Y dejáis que sea iTunes Quien formatee Y sincronice iTunes os envía una ventana En la que dice Que se ha detectado Un dispositivo En modo de restauración La cerráis Y dejáis a restaurar Efectivamente Restaurar Y esperáis a que se cumpla El proceso Lleva un ratito Pero si todo va bien Funcionará Si os da algún tipo De problema Respecto a Error 1439 O alguno similar Probad a cambiar De puerto USB Porque a veces Estas cosas en Windows Pasan Y hay incompatibilidades Entre drivers Algún puerto USB Que uséis más que otro Que está un poco más flojo O el cable Igual está un poco chungo Todo eso Hay que probarlo Cambiad de puerto USB Y cambiad de cable Porque a mi Esto Me ha pasado En directo Varias veces Cuando finaliza La carga del firmware En el iPod Este se expulsa Automáticamente Se reinicia Y aparece En la pantalla negra La manzanita blanca Y una barra de estado Abajo Que va avanzando Poco a poco Aquí hay que dejarlo Trabajar Y no tocar nada Cualquier corta accidental De alimentación En este momento Puede brickear La memoria flash Y a la por la tarjeta Al finalizar este proceso Escucharéis un sonidito De desconexión De dispositivo Y el iPod Entrará en reinicio El tiempo de reinicio Varia según la cantidad De memoria que le hayáis instalado Con 128 Tarda Normal De cualquier iPod Con 256 Tarda un poquito más Y con 512 Tarda ya Pues lo que digo siempre Que parece que ha pasado algo Pero Ningún problema Al finalizar el reinicio Veis que aparece En la pantalla Selección de idioma Y si sigue conectado El iPod al ordenador Automáticamente Se conecta al iTunes Y comienza El reconocimiento de este Aparece la ventana De los contenidos Que hay en la tarjeta Que yo aquí No toco nada Cerrar Y en el iTunes Aparece la ventana De bienvenido A tu nuevo iPod Aceptáis Aceptáis otra vez Y funcionando Ya tenéis un iPod Completamente Adaptado Por el siglo XXI 128 256 O 512 O lo que le hayáis puesto Siempre recordando Que la memoria Tiene un poquito de merma Por el tema De los bits Y los bytes ¿Verdad? Así que ahora Sincronizáis lo que queráis Y a disfrutar De vuestro nuevo iPod Ah Y mientras está Sincronizando No le toquéis las narices Dejad que trabaje Y cuando termine De sincronizar Lo expulsáis Y esperáis A que termine Todo el proceso No seáis ahí Meteprisas Y venga 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 Y al final esas cosas A los firmware No les mola Y un día deja de funcionar No sabemos por qué Porque no lo has expulsado Con seguridad O porque En mitad de una sincronización Has tirado el cable Y lo has sacado a las bravas O estas cosas Que a la informática No le molan ¿Vale? Pero como de buena Es esta tarjeta Diréis Pero si hay el iFly Ya tenemos el disco duro Y hay otras formas de poner SSDs ¿Por qué habríamos De comprar esto? ¿Qué nos da? ¿Qué ventajas tiene? Vamos a analizar Cada dato técnico Importante De estos dispositivos Como son Velocidades de acceso Velocidades de inicio Y consumos en funcionamiento Vamos con ello Y ahora para mejorar Si cabe el mundo De las ñapas Atentos Esto es Un cable de batería De iPod Conectado a una fuente De alimentación externa Y conectada a su vez Al ordenador Para tener datos De voltaje Y amperaje En tiempo real Así que Vamos a conectarlo A ver que consume más De estas transacciones Razor iFlash O disco duro original Todo listo Ya veis que Está encendido Estamos de pruebas Vamos a poneros Un contador Que va a ser Para que veáis El tiempo Que tarda en arrancar El iPod Con esta tarjeta Y unos datos De velocidades De lectura Y escritura De la Razor Así que apagamos Le damos voltaje Y ahí vamos Ahí tenéis Aproximadamente 18 segundos Y he visto Un pico De 200 mAh Aunque bueno 140 150 160 Aproximadamente Estaba en medio Aunque había algún pico Ahora le voy a dar a random Y mirad que cuando accede Tiene un pico De 229 mAh Ojo Pero voy a volver otra vez A darle a avanzar canción Para saltarme Todo el buffer que tenga Creo que tiene un buffer De 3 o 4 canciones Le doy varias veces seguidas Y cuando vuelve a buscar música Tiene otra vez El pico de los 200 Aproximadamente Así que Lo tenemos claro En acción Tiene más o menos Unos 150 Con picos de 200 En reposo 60 Y en reposo absoluto Como ahora 40 Ya veis Más o menos 30-40 Es difícil de medir Porque esto fluctúa mucho Depende de la música Que esté sonando Y todo esto Claro, ¿verdad? Pues ahora vamos a compararlos Con los de su competencia directa La iFlash Y ahora vamos a hacer exactamente Lo mismo con la iFlash Abro el iPod Desconecto la alimentación Y le quito La Razor Abro la compuertita Le saco la microSD Cojo el adaptador Para la microSD La meto en la iFlash Y lo monto todo en su sitio Y tú dirás Pero va a funcionar Claro, va a funcionar Porque el disco duro Técnicamente es el mismo Aunque el adaptador sea otro Los datos que están en la microSD Son exactamente los mismos Le pongo el cable Flex Lo vuelvo a conectar En el conector de la placa base Conecto el cable de alimentación Cierro el iPod Y hacemos la prueba exactamente igual Con el mismo disco Con todo Pero con iFlash Alimento en 3 2 1 Va Bueno, está la cosa reñida Ya habéis visto el tiempo Más o menos el mismo Unos 18 segundos aproximadamente Vamos a hacer la prueba De consumo en random Vale, yo ahora voy a hacer la prueba De pasar Varias canciones seguidas Para obligarle A acceder a más datos Ya veis Bueno, hemos visto que en arranque Ha habido picos de 160 mAh Aunque el de la corriente Estaba siempre en torno a los 100 110 Y hemos visto que el acceso Está en torno a los 150 mAh de picos Y que la corriente en general El consumo en general De la tarjeta iFlash Es algo menor Que la de la Razer Y para ampliar más esta muestra A hacerla todavía Más profunda Y más detallada Vamos a comparar Estos datos Con los del disco duro Original del iPod Bueno, y ahora vamos a por el disco duro Ya sabéis Ah, me acuerdo de quitar Los datos de pantalla Para que no molesten Bueno Abro el iPod Le quito la alimentación Le quito la iFlash Y milagrosamente De repente hace Pan Y aparece el disco Y los datos Cosas de la edición Chavales Esto es que nunca sale bien En la primera Pero bueno No he hecho ninguna trampa Así que eso Le pongo el cable de alimentación Y está todo preparado Para iniciar la prueba 3, 2, 1 Alimento Vamos a hacer la prueba Del acceso random Fua, fijaros, eh 500 miliamperios Medio amperio de pico Dios mío Ahí estáis viendo Que el consumo Del disco duro original En arranque Y en búsqueda de archivos Es bastante superior A la del almacenamiento sólido Ya sea la iFlash O la Razor Así que Esto es uno de los motivos Por los que las baterías Mueren antes Y que al cambiar De un sistema a otro Ganáis en autonomía Al menos Un 10, un 15% Y hablando de autonomía Voy a enseñaros El consumo De la pantalla Con el iPod encendido Y la pantalla al mínimo Está gastando 55 miliamperios Y si subimos el brillo Al máximo 140 miliamperios O sea La diferencia de consumo Al brillo Del mínimo al máximo Es de 90 miliamperios Y eso Con una batería Original De 650 miliamperios Es una cosa A tener en cuenta La pantalla No está siempre encendida Claro Pero bueno Cuando está encendida El consumo Es bastante superior Vamos a ver el iPod Cuanto consume Totalmente en reposo Ahora mismo el iPod Está reproduciendo música Y está gastando 60 miliamperios Con la pantalla encendida Se apaga la pantalla Y pasa a gastar 27 miliamperios Está reproduciendo música Y está gastando 27 miliamperios Encendemos la pantalla Vuelve a gastar 60 miliamperios Ya veis La pantalla Gasta Así que bueno No es que No la dejéis No es que la dejéis De usar Pero que sepáis Que todas Las autonomías Que da Apple De hasta 24 horas Dependen mucho De la pantalla Del brillo Del volumen De la música Y de todos estos datos Cruciales Estos son los datos Vuestras son Las conclusiones Vais a decir Que la Razor Consume un poquito más Porque por todo lo demás Es idéntica A su competencia directa Y ese pequeño consumo Son 20 miliamperios Al arranque O al acceso Y son durante Unas décimas de segundo Que para mí No justifican No es tan grave No es tan grave En relación a la ventaja Que tiene Y diréis Que ventaja tiene Si hace exactamente lo mismo Porque la Razor Es drásticamente Más pequeña Usa microSD Y esto todo Un comprimidito Entonces deja Mucho sitio libre En el iPod Y para la gente Trastornada De canal tornillo O sea Yo Eso es Una ventaja Muy grande Porque podemos poner En una carcasa fina De iPod Porque yo Las carcasas gruesas Es que no las aguanto En una carcasa fina De iPod Podemos poner Una batería extra larga Un modulo Bluetooth Por ejemplo Un cargador inalámbrico Bueno Pues muchas cosas Muy guapas Que quizá Quizá Podáis ver Más adelante En canal tornillo En alguna modificación Extrema Que puede ser Que salga Al público A la venta no Porque aquí O sea Aquí no me hacéis tomo ¿Cómo va el tema De los dividendos? Pues nada Así que Eso es Y ahora Después de haber decidido Todos Que la Razor Es brutal Os voy a dar La sorpresa Que nadie esperaba Bien Vamos a ponernos serios Porque vamos a hablar de negocios En canal tornillo Llevamos tiempo negociando Con el fabricante Y hemos logrado un acuerdo Para ser el importador Y distribuidor En exclusiva De esta tarjeta Para Europa Además Además Hemos logrado Un pack Exclusivo Canal tornillo Que incluye Esta tarjeta Y una batería De 1800 mAh Exclusivamente fabricada Para esta tarjeta Que entra perfecta En el hueco Que deja libre Y que solo está disponible En este pack Esta batería De 1800 mAh No está disponible Aparte Solamente en el pack Especial de carcasa De tornillo Está la Razor Y esta batería Que es el triple De grande Que la original Y entra dentro De la carcasa Fina del iPod Classic O sea Fantástico Y si eres De fuera de la Unión Europea Este enlace También te sirve Te pones en contacto Con el fabricante Y o él O yo Te enviaremos Este pack Para ti Para tu iPod Y para que disfrutes Llevando tu iPod A otra dimensión Así que hermanos Y hermanas De canal tornillo Después de todo Lo que os he dicho Sabéis que esto es brutal Estamos en todas Las redes sociales Y Queridos compañeros F invertida Para todos Podéis ir en paz Podéis ir en paz Podéis ir en paz Podéis ir en paz